Hola gente de Youtube, hoy vengo a hablarles sobre un nuevo proyecto que tengo planeado para este nuevo año. Recientemente me he enterado de que SEO Works la empresa que creó el juego de Slendytubbies ha creado una serie de su tercer juego. Y tengo planeado traer esa serie el español, claro que con el presupuesto limitado, será usando el Lockendo. Y para los fans que les guste esta saga, me gustaría saber su opinión sobre este fanmate, si les gusta, o no la idea, también saber que les gustaría que suba al canal, recuerden que escucharé cualquier sugerencia, así que solo es eso, que tengas un feliz año nuevo.